Buuuu Hola a todos chicos En CorreoPubicara Y esta vez estamos En la modalidad de skyblock chicos Y estamos en el episodio Número 4 o 5 No me acuerdo Creo que era el número 4 exactamente Episodio número 4 Y bueno como podéis ver Aquí está nuestro querido generador de piedra Que hicimos en el episodio Número 2 Y para que veáis Que me leo los comentarios Mucha gente me dijo Iván cuando plantes árboles Plántalos de 4 en 4 Dales polvo de hueso Y va a crecer un albo Un árbol ¿Sabes? Un árbol de la selva Así que chicos Como yo os hago caso Vamos a ver si el suscriptor Me estaba troleando O no me estaba troleando Así que chicos Lo vemos Y aquí no crece ningún árbol de la selva Me ha troleado el compañero Pues muchas gracias suscriptor Por trolearme Pero bueno mira Al menos tengo aquí Un buen trozaco de madera ¿Sabes? Para poder picar Y para poder recolectar materiales Para la casa Que vamos a hacer No en este episodio Sino en el siguiente Y diréis Iván ¿Qué tienes preparado para este episodio? Lo primero Aquí tengo los materiales Para la casa moderna De Popper Grab Que lo abrimos Y tenemos cuarzo Tenemos por aquí Piedra luminosa Un poco de Un poco de césped Cristales tintados Bueno tengo aquí los materiales No son todos Obviamente no voy a construir Una casa moderna Con solo estos materiales Obviamente aún tengo que coger Y recolectar más Y hacer los planos Pero bueno De momento Aquí están todos los materiales Que a priori Vamos a necesitar Más importantes Para construir la casa Dicho esto Aquí tenemos También materiales Para construir Ahora que vamos a hacer El templo de los monstruitos En este episodio chicos Vamos a hacer La granja de experiencia Justo aquí Enfrente de la casa Y después la casa moderna En un futuro Va a ir justo aquí Justo aquí a la derecha Aquí enfrente Voy a construir Justo ahora mismo La granja de experiencia De los mobs Para poder tener experiencia Y ahora A lo que todos Habéis venido chicos Aquí tenemos El bloque de diamante Y es que Vamos a hacer Un generador De diamante En un futuro Será infinito Ya veréis por qué Pero en este episodio No va a ser funcional De momento Quiero dejar muy claro Que esto es De momento Porque en un futuro Va a ser funcional Así que chicos Vamos a poner por aquí El cartel Para dejarlo Bueno tenía ya dos carteles Preparados Así que no sé Por qué cojo un tercero Pero bueno Que lo dejamos aquí Y vamos a poner aquí Generador De diamante Y diréis Iván ¿Por qué lo pones Si no funciona? Tranquilidad Y no sé por qué En este servidor Cuando no ocupas Todas las líneas Del cartel Te pone una R En la línea que no ocupas No sé por qué Pero te lo pone Así que chicos En este episodio Como no puedo hacerlo Funcionar aún Porque no tengo los permisos Del administrador ¿Sabes? Porque tengo que hablar con él Ya se lo he comentado Pero tiene que hacer un plugin Modificarlo Ciertas cosas Así que en este episodio Aún no lo podemos ver funcionar Pero bueno He recolectado otros tres diamantes más Que por cierto Os pondré una cámara rápida De lo que he estado picando En el generador Porque al final Porque al final he tenido que hacer Un generador normal Aquí abajo Para recolectar diamantes Bueno una movida He estado muchísimo tiempo Para recolectar estos diamantes Y bueno Los dejamos aquí Como que funciona ¿Sabes? El generador Y en el próximo episodio Seguramente Este generador Este funcionando Y tenga un mecanismo Que os explicaré Para aquellos que queráis Entrar al servidor A jugar Por cierto La IP del servidor Está bajo la descripción Para aquellos que lo queráis jugar ¿Sabes? Porque en un futuro Van a incorporar Esto de los generadores Y simplemente Era para enseñaros Yo donde los pondría Así que lo voy a poner aquí Mi generador Y aquí lo tenemos chicos No funciona Pero ya os digo que no Iván Es que haces clickbait Es que Tranquilidad Que en los próximos episodios Funcionará Compañeros Funcionará Así que vosotros Darle mucha caña A Skyblock ¿Sabes? Porque yo lo que no quiero Es que Skyblock Quede en el olvido Porque imaginaos Que no apoyáis la serie Y yo que hago Que hago Si no apoyáis la serie Es decir Tendría que dejar de subirla Así que por favor Apoyad la serie Porque estos últimos episodios La habéis apoyado muchísimo Incluso me ha dado miedo Del apoyo que habéis dado A estos últimos episodios Ha sido increíble Así que seguid dando Este apoyo Y yo seguiré Seguiré trayendo esta serie Con mejoras Muchas mejoras más Ya sabéis Y si veis que construyo Un poco lento ¿Sabes? Que lo he estado averiguando Porque he estado haciendo pruebas Es porque yo tengo Un pelín de lag ¿Sabes? Entonces por eso mismo Construyo un poco lento Porque es como que No noto esa fluidez Al colocar los bloques ¿Veis? No sé Es como que no conozco ¿Ves? Y es que además Se me ponen mal los bloques Cuando intento construir rápido Se me colocan mal Por eso mismo Perdonadme Si construyo un poco lento ¿Sabes? Pero es que Es lo que hay Porque tengo un pelín de lag Y bueno Que no se puede pedir Peras al olmo ¿Sabes? Los servidores Bueno no En cambio Este servidor es premium Chicos Muchos me lo preguntáis Este servidor Si es premium O no es premium Pero tranquilidad Porque muchos diréis Iván no puedo jugar contigo Me da pena Yo quería jugar contigo Yo solo os digo Que tiempo al tiempo Vosotros dejadme a mi Que yo ya sabéis Que pienso en vosotros ¿Sabes? Y aunque muchos de vosotros Comentéis Porque yo lo veo O sea yo leo los comentarios Y muchos decís Like si creéis Que Iván no lee los comentarios Si que los leo Lo que pasa es que Yo no doy corazones Porque me parece injusto A ver A veces si que los doy ¿Sabes? Pero es que me parece injusto Dar corazones a unos suscriptores Y a otros no Entonces yo si doy corazones Los doy a todos Y tampoco voy a estar ahí Tres horas Dando corazones a todo el mundo Por eso mismo Yo soy un Un chico ¿Sabes? Que tengo No se Tengo muy arraigado Por así decirlo El tema de la justicia Entonces a mi me gusta ser justo Con todo el mundo Es uno de mis De mis valores personales Entonces por eso mismo Me sabe mal Dar like a ciertas personas Y a otras personas no Entonces No se Cuando doy like Es cuando un comentario Me gusta mucho Y si no No doy like a nadie ¿Sabes? Porque es que si no No se Pero los comentarios Los leo Y más aún Cuando os pido votar Que es súper importante Que votéis ¿Sabes? Así que bueno Voy a construir aquí La base del templo De los monstruitos Como lo llamaba Luzu En su época Vamos a cerciorarnos De que Es un cuadrado ¿Sabes? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Perfecto chicos Hemos hecho un cuadrado Sin darnos cuenta Que tampoco era Era mi intención Hacer un cuadrado Dándome cuentas Y hay que hacer Más de dieciocho bloques De altura Y diréis Iván ¿Por qué más de dieciocho? Porque los mobs Cuando caen Aquí abajo ¿Sabes? Se hacen daño Bueno Mejor dicho Mueren Cuando caen A más de dieciocho bloques De altura Entonces lo suyo Sería hacerlo De dieciocho bloques De altura Para que cuando caigan Se revienten Contra el suelo Y eso chicos Básicamente Consigamos Consigamos Tener nuestra granja De experiencia Así que Lo podría hacer Lo podría hacer Sin paredes Sí Pero lo quería hacer Compaderes ¿Sabes? No sé vocalizar Lo quería hacer Con paredes Porque Porque queda más estético No sé Me gusta más Hacerlo con paredes Y queda más siniestro ¿Sabes? Después cuando subes A la parte superior Sé que es un malgaste De materiales Lo sé Pero bueno Como estamos en un skyblock En el que los materiales Se pueden comprar ¿Sabes? Tampoco es mucho derroche De materiales Vale A ver ¿Qué iba a hacer yo? Que se me va la cabeza ya Vale Iba a coger piedra Vale Iba a coger Iba a coger ¿Cómo se llamaba por aquí? Así que está Un poco de madera Porque nos hace falta madera Aunque tendría aquí Para convertirla Y es que quiero hacer puertas ¿Sabes? Para dejar las puertas hechas ya Del templo de los monstruitos Así que dejamos por aquí Unas portecillas hechas He cogido seis Son más de las que necesitaba Pero ya sabéis Que a mí me gusta más Por exceso que por defecto Ah Y otra cosa También voy a construir antorchas ¿Sabes? Porque si no después No vemos por aquí nada Antorchas Vale Por aquí vamos a pillar Unas cuantas antorchas Ahí está Y no tengo madera Para hacer Me cago en mi vida Vale A ver Si tengo madera Pero no me había hecho palos Vale Ahí está chicos Tenemos palos Nos hacemos Unas cuantas antorchas Para ir colocando ¿Sabes? Porque si no Como se hace de noche ¿Sabes? Es muy incómodo Estar construyendo Sin que vosotros vais nada ¿Sabes? Porque yo al fin y al cabo Yo veo Porque pongo el brillo Del monitor Más alto Y puedo ver mejor Que vosotros Pero vosotros No sé Igual vuestro móvil No tiene mucho brillo Y no me la quiero jugar A que no veáis nada Así que prefiero colocar Por aquí unas cuantas antorchas Y que lo veáis todo En Full HD Así que compañeros Colocamos por aquí Ya un par de ellas Para que lo veáis todo Ahí en Full HD Y vale Seguimos construyendo Dieciocho de lo que es la altura Sé que es un poco Pasarse Y más aún Cuando construyo Todas las paredes Opacas ¿Sabes? Si no las construyo Por así decirlo No sé cómo se dice De la otra palabra Macho Vale El caso Que construyo paredes Y no construyo escaleras ¿Sabes? Porque es que Es cierto que podía hacer esto ¿Sabes? Podía hacer esto Unos bloques hacia arriba Poner escaleras Y ya está Y aquí empezar la construcción Del templo de los monstruitos Pero es que quiero hacer Todas las paredes ¡Ostras! ¿Por qué me gusta tanto decir paredes? Por Dios Madre mía Tengo También hay que decir Que es que yo nunca desayuno Y es muy malo El hecho de no desayunar Pero es que yo llevo ya Como un año Que no desayuno Y no sé por qué Parece que estoy aquí Haciendo el ramadán ¿Sabes? Parece que soy judío Y no puedo No puedo desayunar Por las mañanas Pero bueno Que es que el caso Es porque no tengo tiempo Y tampoco me apetece desayunar Es como que Se me ha quitado el apetito Entonces como no desayuno Y tampoco bebo agua ¿Sabes? Y obviamente Por la noche No bebo agua Pues tengo la boca súper seca Y la lengua se me enreda ¿Sabes? Intento vocalizar Pero siempre que grabo Por las mañanas Me estoy fijando Que me trabo muchísimo más Que cuando grabo por las tardes Y es por eso Es porque tengo la boca seca ¿Sabes? Y es que la lengua Me roza Con toda la boca Y nada Y me causa rozamiento Y no puedo hablar bien Pero bueno ¿Qué es lo que hay? ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habéis visto que es como que se ha... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Mirad! ¿Qué ha pasado? No veo nada Ah, por la nube ¡Ja, ja! Madre mía Es por la nube, chicos Es por la nube Vale, vale Qué susto Digo Me estoy quedando ciego Algo aquí en Minecraft Vale, a ver Tranquilidad Que voy a colocar estos bloques Y ahora si puedo Voy a quitar las nubes Porque si no es muy incómodo Aunque bueno En realidad las nubes No tienen mucha, mucha altura ¿No? O sea, si yo ahora pongo aquí Un par de bloques ¡Nah! Esto es un aburrimiento, chicos Voy a quitar las nubes Que si no Esto es inviable Vale, no sé cuántos Cuántos bloques he puesto ya Pero bueno Voy a venirme por aquí Ajustes Y voy a quitar las nubes Brillo claro Serían details ¿No? Cielo Capas Nubes Ahí está Voy a quitar las nubes Ahí está Para que no nos molesten Es que si no es un aburrimiento ¿Sabes? Así que venga Tenemos un bloque Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Sería Siete Ocho Nueve Diez Once Vale, chicos Llevamos once bloques Construidos hacia arriba Y seguramente Pues haga una Cámara rápida Para construir el resto De bloques Así que chicos Nos vemos Dentro de nada Ya hemos finalizado Chicos La construcción Inicial Al menos el pilar Que va a sostener Todo el templo De los monstruitos Y podéis ver Ahí que hay un bloque Bailarín Y yo digo Pero What the fuck Porque hay ahí Un pinche bloque Bailarín Chicos Hay que bautizarle Hay que bautizar A este A este bloque Y hay que ponerle nombre Así que en los comentarios Quiero que le pongáis nombre Va a ser la mascota Del canal Ahí tenemos Al bloque Bailarín Que gracioso Así que en los comentarios Ya sabéis Ponerle nombre A ese bloque Que quiero leer Nombres graciosos Y originales Y le pondré el nombre De eso El suscriptor Que le ponga nombre Pues eso Va a ser el suscriptor Del mes Básicamente Así que chicos Vamos a coger Por aquí Un poco de maderita Aunque en realidad Maderita creo que tengo yo No porque tengo aquí Las puertas Yo lo que quiero en realidad Es palos Y diréis Iván ¿Para qué quieres palos? Pues tan sencillo Y llanamente Para poder hacer escaleras ¿Sabes? Y con esas escaleras Aquí tengo Mira voy a coger Lo de los materiales De la casa ¿Vale chicos? Voy a cogerlo de ahí Ya rellenaré después Con más materiales Pero bueno De momento Ahora me es muy urgente Tener bastantes palos Y vamos a construir escaleras Porque Mira ahí está Con 27 será más que suficiente Digo yo Para poder subir A la azotea Del templo de los monstruitos Hombre Oye ¿Qué me pasa? En serio Estoy dormidísimo Pero dormidísimo Y además tengo un hambre Que me comería Yo que sé Un monstruito De los que se generan Aquí arriba Así que vale Ponemos por aquí Todas las escaleras ¿Veis? Hay un poco de lag O sea No sé por qué Pero hay un poco de lag En este servidor Sabes Que me preocupa La verdad Porque O igual era yo Que lo estaba colocando mal También puede ser Que era Ah no 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 Porque aquí lo he colocado bien Creo que Mira hay un poco de lag Chicos Hay un poco de lag Vale a ver Tranquilidad Que no pasa nada Y bueno Aquí estamos ya En la azotea Del templo de los monstruitos Y vale Voy a lanzarme Así rápidamente Y me hago daño Ah vale Que susto Pensé que me había hecho daño Y vamos a colocar las puertas Diréis Iván Esto no es simétrico Pues si Me acabo de dar cuenta Que esto no es muy simétrico Si no 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 es nada simétrico Pero bueno chicos No pasa nada Que más da la simetría La simetría Hay que dejarse la vejeta Chicos Nosotros no somos de simetría Madre mía Que fail Pero bueno Aquí tenemos ya La estructura Del templo de los monstruitos Y lo que hay que hacer ahora Básicamente Es reconstruir Todo esto Diréis Iván Hazlo con losas Pues si Lo podría hacer con losas La verdad Y de hecho Me preparé por aquí Estos bloques Para hacerlo con losas Pero diréis Iván Es mejor con losas Porque ahorras materiales Mirad el bloque Que gracioso Madre mía Está bugueadísimo Ahí Pero bueno Que diréis Iván ¿Por qué no lo haces con losas? Pues porque me gusta Ver las cosas construidas Con fortalezas Es decir Yo veo algo construido con losas Y no sé Me transmite debilidad Como que se va a romper En cambio Veo algo construido con bloques Y lo veo más fuerte ¿Sabes? Como que me transmite más seguridad Que sé que es una tontería ¿Sabes? Y de hecho Antes del capítulo Preparé estos bloques Para hacerlo con losas Así que dejad en los comentarios Si queréis verlo con losas O queréis verlo con bloques De momento he hecho aquí Nada He hecho dos líneas con 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 piedra Pero bueno Que si lo queréis ver con losas Me lo decís en los comentarios Hacéis una votación Contaré los votos Y lo que salga Lo haré Así que chicos Podría hacer el templo de los monstruitos Justo ahora mismo Pero es que Odio Odio los episodios De 20-30 minutos Es que yo no los No, no, no Es que no aguantaría Episodios tan largos Si yo fuera Telespectador O si yo fuera suscriptor Así que chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy En el próximo episodio Terminaremos Sí que sí El templo de los monstruitos Y si queréis también Empezamos a construir La casa moderna De la que tanto hemos hablado Y ya chicos Que no me enrollo más El generador de diamante Que habéis visto ahí Por cierto Muchos diréis Iván te has chupado los diamantes Tranquilo Que es que Yo hablo con el administrador Del servidor Y ya Ya hablamos Para que Para que pueda hacer Funcional Este generador De momento Lo que me hacía falta Que es lo que me pedía Que él me decía Iván al menos Tienes que tener un bloque de diamante Oye al menos El bloque de diamante Lo tengo Y un cartel Así que después Él viene aquí Con comandos raros Me hace que funcione Así que tranquilidad Que el generador Funcionará dentro de poquitito Dicho esto chicos Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Comeros Adiós Por cierto Una metita De 5000 likes Que no lo he dicho Ha 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 ha